La Alcaldía de Catamayo informa. El 14º Campeonato Interjorgas de Indoor Fútbol Manuel Ramírez Paz 2017 se inauguró el viernes 21 de abril. Primero se desarrolló el desfile por las principales calles de la ciudad. Posteriormente el acto se cumplió en el Coliseo Ciudad de Catamayo. La alcaldesa del Cantón, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, destacó la trayectoria de quien fue el mentalizador de este torneo que a propósito lleva su nombre. Y decía gracias por continuar con esta tradición, por no perder esa iniciativa que tuvo este deportista catamayense y el cual en esta noche inclusive tenemos la participación de sus familiares. Eso nos llena de mucha satisfacción al ver como los catamayenses, 14 años consecutivos, se está organizando este evento tan importante para el Cantón. 28 equipos competirán por llegar a ocupar el primer lugar. 8 son de mujeres y 20 de varones. Los encuentros comenzarán a disputarse desde mañana martes 25 de abril en la cancha exterior del Coliseo. La alcaldesa auguró una buena participación a los diferentes equipos y que prime el espíritu deportivo ante todo. De esta forma, declaró inaugurada la decimocuarta edición del InterJorgas 2017. Con estas palabras, dejo por inaugurado el decimocuarto evento del campeonato InterJorgas Manuel Ramírez Paz 2017. Por su parte, el arquitecto Yandri Moncada, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Catamayo, fue el encargado de tomar el juramento correspondiente a cada uno de los equipos participantes, ante un Coliseo que registró una presencia importante de personas. La TEA Olímpica fue encendida. Asimismo, se procedió a la elección de la Madrina Deportes 2017, dignidad que recayó en Caterina Fernández, representante del equipo Divino Niño Jesús. Mientras que por primera vez se eligió al padrino del campeonato, Ángel Alvarado del equipo Fénix fue designado como tal. Luego de concluido el acto inaugural, hubo una exhibición de box. Posteriormente se llevaron a cabo dos partidos amistosos de Indor, los cuales se cumplieron en el Polideportivo del Coliseo. El GAT municipal, por medio del campeonato InterJorgas, busca el fomento a la práctica deportiva y a la unidad de todos los que participan en el evento. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019 Más información www.más 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 información www.m